Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias a todos ustedes que están hoy aquí en esta tarde de sábado en la casa de américa y también agradezco a las personas que a lo mejor con un poco de suerte un día a través de internet ven esta intervención en la que de lo que quiero hablar es de una experiencia yo creo que una buena experiencia por el momento de integración de los latinos en madrid y para eso desde luego tengo que dar las gracias muy especialmente a la casa américa a su directora a imma turbau y a todo su equipo por esta invitación que me hacen a tomar parte en este gran festival viva américa que la comunidad de madrid patrocina y ayuda en sus tres años de vida y que va camino y ya lo es de ser un gran referente de una realidad que es la realidad pujante creciente importante de los latinos en madrid o de madrid como una ciudad también latina y yo quería hablarles de eso desde mi responsabilidad como consejero de inmigración y de cooperación de la comunidad de madrid como saben en españa estamos organizados por gobiernos regionales comunidades autónomas que tenemos algunas competencias y concretamente una de ellas es todo lo que se refiere a la integración de los inmigrantes nosotros no tenemos responsabilidades y es lógico que así sea sobre lo que se refiere a fronteras extranjería permisos etcétera etcétera debo decir afortunadamente porque no es un tema que me resulte nada de grato pero pero sí sobre todo lo que se refiere a la integración a la unidad a la cohesión de nuestra sociedad que es para lo que trabajamos y de lo que hay que partir es de una realidad increíblemente vital y que ha crecido muchísimo en estos años madrid dentro de españa ha sido una tierra de oportunidades para muchos centenares de miles de personas muchos de ellos latinos ahí pueden ver como hace diez años sólo el 2% de la población de madrid sólo dos de cada 100 madrileños eran nuevos madrileños eran personas que no habían nacido en nuestro país ahora en el año 2009 estamos hablando de más de 17 de cada 100 madrileños son personas nacidas fuera de nuestro país un millón 100.000 nuevos madrileños sobre una población de 5 millones bueno eso es algo que como madrileño tengo que decir que nos llena de orgullo haber sido tierra de oportunidades para tantas personas es algo verdaderamente importante porque nadie va a un lugar donde no hay oportunidades y al mismo tiempo no se conoce ninguna gran ciudad gran región durante tampoco ningún gran país que cuando ha ido creciendo y ha llegado a ser más grande no haya sido al mismo tiempo un polo de atracción para muchas personas una tierra abierta nueva york londres antes parís bueno pues madrid ha tenido en estos años también esa experiencia y nos llena absolutamente de orgullo y dentro de esa un gran realidad nueva que representa una población tan numerosa nacida fuera de españa pero que forma parte de nuestra sociedad desde luego los latinos ocupan la posición principal en este momento como pueden ver de ese millón 100.000 nuevos madrileños casi la mitad el cuarenta y tantos por ciento pero si contamos a los que ya tienen además la nacionalidad española serían el 50% son personas que proceden de latinoamérica que proceden del ecuador de colombia del perú que proceden de bolivia de república dominicana de la argentina y de chile de uruguay de paraguay muy especialmente últimamente también de cuba también de venezuela también de centroamérica aunque en menor medida no sé si me dejo algún país bolivia por supuesto ocupa una una posición también muy importante y eso que ha significado pues muchas cosas junto con el resto de los nuevos madrileños de otras procedencias el 35% restante procede de nuestra propia continente europeo de rumanía muy principalmente también de bulgaria y ucrania y el resto pues de áfrica o de asia bueno formamos una única sociedad pero ha hecho todo este inmenso número este medio millón de latinos en madrid ha hecho que madrid sea una ciudad mucho más latina en muchos sentidos por supuesto que en los más visibles audibles incluso los que se vuelen en ritmos en colores en sabores en nuevas realidades en nuevas formas de expresión pero también en muchos aspectos de la mentalidad y yo creo que eso es bueno para una nación como españa para una tierra como madrid haber sido una o ser cada vez más una ciudad más más latina una región más latina y una región en la que uno se pueda sentir iberoamericano y también pasa una cosa que eso me lo han comentado algunas personas y no deja de ser curiosa hay muchos latinos que procedentes de distintos países han llegado a madrid y es aquí en madrid donde se han hecho más latinos porque bueno pues porque antes vivían en el ecuador básicamente viendo por lo lógico ecuatorianos o en colombia habiendo colombianos aquí es donde han convivido bolivianos con peruanos ecuatorianos con chilenos colombianos con cubanos venezolanos con argentinos y todos juntos formando una amalgama por supuesto con la sociedad acogida y con los españoles que aquí vivimos y eso yo creo que es un motivo de satisfacción quería hablarles del valor de la inmigración en una sociedad abierta y yo parto de la visión bueno pues de cal popper de de una sociedad abierta y una sociedad abierta madrid lo es una sociedad abierta una sociedad cosmopolita una sociedad siempre decimos y eso frente frente a otros lugares de españa pues también es una un rasgo que nos que nos diferencia que nuestro principal rasgo de identidad es no tener una identidad propia ni la tenemos ni la queremos tener queremos ser una tierra en la que todo el mundo se sienta como en casa y eso pasó primero con muchísimos españoles pocos son los madrileños y yo no soy uno de ellos que son hijos y nietos de madrileños aquí todo el mundo sus padres y si no sus abuelos o ambos proceden de otra parte de españa y ahora también de otra parte del mundo pero todo eso queremos que se produzca en un marco de cohesión y de integración de vertebración lo que no queremos son sociedades fracturadas y eso es lo que por desgracia hemos visto en otros países de europa en otras regiones de europa en otras grandes capitales europeas aquí trabajamos para que todos formemos parte de la misma sociedad y para eso es muy importante algo que está sucediendo desde luego en los latinos también en general en todos los nuevos madrileños pero muy particularmente los latinos y es que quieren formar parte de la sociedad no quieren vivir aparte que esa es la diferencia entre una sociedad fracturada en varias que coexisten quizás se lleven bien o quizás se lleven mal y una única sociedad cohesionada fracturada con toda la diversidad que tiene que haber pero que pero que es una sociedad única una sociedad que además yo creo que tenemos en la que tenemos que reconocer el esfuerzo y yo creo que aquí fundamentalmente lo hace aquí en madrid todos y desde luego desde la comunidad de madrid lo hacemos reconocer el esfuerzo el sacrificio la tenacidad que muchísimos centenares de miles de inmigrantes y particularmente de latinos han tenido en su propia experiencia un esfuerzo de sacrificio de lágrimas seguro que sólo los que han pasado por esa experiencia y no es mi caso pueden comprender en el que cada inmigrante construye con su propio esfuerzo el bienestar para sí mismo y para su familia y luchando por lo mejor para sí mismo y para su familia no sólo la inmensa mayoría de ellos lo está consiguiendo y es su mérito